Una extraña enfermedad que no ha sido identificada por médicos pone la vida de un menor en riesgo. Se trata de Jonathan, un pequeño originario de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla, quien pide apoyo a los guatemaltecos para continuar con sus exámenes médicos. Aquí, su historia. Jonathan Cristales, con 10 años. Bueno, él tiene una enfermedad que aún no se logra determinar. Ya varios médicos lo han visto, sin embargo, no han dado un diagnóstico certero. Queremos indicar que también él tuvo un problema de una fractura en el fémur, por lo que también le ha causado problemas. Sin embargo, el padre de familia no pierde las esperanzas de poder ver a su hijo normal. Mi hijo tiene actualmente 10 años. Padece una enfermedad que hasta el momento los médicos no lo han diagnosticado. Según el inicio, se dio a los dos años de edad, después de que él nació. Y hasta el momento de hoy no ha habido un diagnóstico de lo que es la enfermedad. Las partes afectadas son la pierna y el brazo izquierdo. Y lamentablemente, pues ya se está dando al inicio también en el brazo derecho de su cuerpo. A todas las personas de buen corazón que nos ven por medio de telediario, les dejo mi número de teléfono. Es el 59-72-66-54. El niño actualmente cursa segundo grado de nivel primaria. El niño sueña con atajarle un penal al jugador que más admira. Carlos Pescadito Luis, quiero topar un penal. Todas las personas que me están viendo aquí, entonces quiero que una ayuda médica. Y que mi cuerpo necesita una ayuda. Se han realizado varias actividades para poder recaudar fondos y así ayudar a que este niño pueda mejorar su calidad de vida. Un amigo de la familia, llamado Danilo Gómez, le escribió una canción al niño. Conocí a un niño llamado Jonathan, al verlo me impactó su sonrisa. Aunque los doctores no detectan lo que él tiene, él sabe que Dios lo sanará. Desde Escuintla reportó Julio Arreola, telediario Información Actual.